Dos cuartitos comunicados, se hace en un video, si lo que te decía, aquí tenemos al miado Guarden los huaraches, muy bien mi amor, que ordenado el siempre Deberías ir a mirar lo de las ventanas en vez de quererte poner a ver pitapuras Pues descansa este tantito para irnos solita, a cabo ya tenemos el cuarto arreglado y todo Y este es el, aquí pues aquí modestamente, modestamente un cuartito aquí de hotel En el catorceavo piso Yo no se de quien es esa maldita ahí, es la de, yo ya fui a guardarla a mi Parece carta, no se mi hija, que rico verdad una casa así Mami, mami, que rico una casa así Bueno en realidad, el detalle con esto es la vista, o sea lo demás si son el club no, pero Mira voy a, voy a meterme aquí y voy a tomarles una foto por allá Parecemos niños chiquitos No A ver por ahí está el control, quieres que te ponga Aquí pues la pequeña cama aquí que me va a tocar a mi, ni modo Que chingados puedo hacer, con esta horrible vista que, que me tocó aquí de Las Vegas Pero las disfrajan de ventanas Sí Nevada Yo ya le toqué foto al cuarto en todo Si, que bonito está ahora Si, wow No te acabes Mesa Electric No te acabes No te acabes Mesa Electric Que nos estamos acostumbrando a lo bueno Ya ves lo que dice Es que, no te acabes Mesa Electric Tú dices si fue acá Un poco de tiro, pero ahí No te acabes Mesa Electric No te acabes Mesa Electric